Gracias a todos por estar acá, por sacar el tiempo un jueves en la noche para participar en esto. Mi nombre es Julio Viales, ya Franz me presentó un poco, y mi intención es que esta sesión sea de mucho valor para ustedes, ojalá les pueda aportar algo a su profesión, o si usan, si después quieren usar el Red solamente para jugar también. Yo sí creo que si uno usa Excel, el Red puede tener mucho valor, y eso es lo que vengo a exponerles aquí, y por qué, y cómo se puede sacar este valor. La agenda, es que vamos a ver una breve introducción y presentación, después de eso vamos a ver rápidamente qué es Excel, qué es R, qué es RStudio, qué es su complemento, en qué situaciones puede ser beneficioso utilizar R, porque no es todo el tiempo, y en estas situaciones, qué ventajas tiene trabajar con R, en comparación con usar Excel. Después de eso vamos a pasar a la parte más entretenida, que es la demostración con código, de cómo se ve el código de R, para cosas que normalmente haríamos en Excel, y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas. Un poco sobre mí, ya Franz me presentó, trabajo actualmente en Pricemark como E-Commerce Analytics Manager, soy graduado de la carrera de Ingeniería y Producción Industrial del TEC, y llevo más o menos cinco años, un poco más, trabajando en el área de Analytics, en diferentes empresas, y de unos tres años para acá, trabajo con R, lo uso bastante en mi trabajo, y la verdad es que desde que lo uso, me ha ayudado a hacer un montón de cosas, me ha ayudado a ser mucho más eficiente en mi trabajo, lograr cosas que tal vez sin R no las hubiera podido lograr, y pues me emociona bastante poder compartirlas con ustedes hoy, y ojalá que a ustedes también eventualmente les puedan ser bastante útiles. Bien, ahora, ¿por qué este webinar? Como mencionaba un poco al principio, la idea es mostrarles, si ustedes son personas que ahorita están usando Excel para hacer muchas tareas de transformación de datos, la idea es mostrarles cómo R puede serles útil, un poco emocionarlos con las posibilidades de las cosas que se pueden hacer con R. Y para esto, pues les voy a mostrar el código, sí es importante aclarar que, que esta sesión va a ser meramente demostrativa, o sea, no vamos a entrar en el detalle de cómo hacer las cosas, simplemente les voy a mostrar qué se puede hacer, y van a ver el código, algunas cosas no voy a entrar, bueno, algunas cosas no, del todo no voy a entrar en detalle, porque precisamente la intención de este webinar es usarlo como una introducción para, a finales del próximo mes de septiembre, dar un taller ya propiamente, y mostrarles cómo es que se escribe el código de R para hacer estas cosas, ¿ok? Entonces, solo para setear esa expectativa, esto es meramente demostrativo, no vamos a entrar en el cómo y qué significa cada parte del código. Para eso es importante mencionar, después de la sesión va a haber una encuesta que les va a llegar, entonces, para que por favor la completen, y con esa encuesta nos dan retroalimentación a nosotros de qué tipo de cosas son útiles, o sea, qué tipo de cosas les gustaría aprender, y también pues con eso quedan pues automáticamente inscritos para esta sesión de finales de septiembre, ¿ok? Entonces, para setear un poco las expectativas. Como les decía, ojalá que esta sesión sea de mucho valor. Dicho esto, empecemos con qué es Excel. Creo que es algo con lo que muchos estamos familiarizados, pero nunca está nada más hacer un repaso rápido, porque Excel también tiene ventajas. Yo no vengo aquí a decir que R es mejor que Excel, ¿verdad? Ni que hay que dejar de usar Excel, creo que los dos pueden ser útiles dependiendo de la situación, ¿ok? Excel es una hoja de cálculo, básicamente es una aplicación computacional que nos permite organizar, analizar y almacenar datos de manera tabular, o sea, en filas y columnas. Con esto podemos hacer cálculos, podemos hacer transformaciones, no es necesario saber programar, a menos de que ya queramos hacer macros o Visual Basic, pero hay muchas cosas que se pueden hacer solamente con la interfaz básica, ¿verdad? Y saber usar las funciones. Una ventaja de Excel es que es muy útil cuando necesitamos ver la información, o sea, cuando queremos que esa información sea más tangible, si queremos hacer cálculos rápidos, si queremos graficar. Adicionalmente, nos permite darle formato a los datos, y esto es súper importante, porque darle formato, digamos, fuente, color, tamaño, nos va a facilitar la ingesta de estos datos por otras personas, normalmente en forma de reportes. O sea, que no es lo mismo que si tenemos un archivo donde todas las columnas y todas las filas sean iguales. Entonces, si alguna vez han visto un reporte, pues saben a qué me refiero. Y finalmente, al ser tan común y todo el mundo usarlo, ¿verdad? Y estar básicamente en todas las computadoras de una oficina, es un medio muy fácil, muy útil para compartir información con otras personas, ¿ok? Entonces, yo no veo que la gente vaya a dejar de usar Excel en el corto plazo. Siempre va a ser una herramienta súper útil para trabajar con datos. Bien. Ahora, ¿qué es R? Aquí ya es donde entramos en tema. R es un lenguaje de programación estadístico. Fue desarrollado por Rossi Haka y Robert Gentleman, estos dos señores que ven aquí arriba, de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Por primera vez, el primer release fue en 1995. Una ventaja de R es que es open source, o sea, que está disponible gratuitamente. Además, cuenta con una gran comunidad global de desarrolladores, algunos de los cuales se han dedicado a crear paquetes. Y esto es importante mencionarlo porque R base, o sea, R en su manera más básica, no es lo que vamos a usar hoy, sino que vamos a usar un paquete que se llama Tidyverse, que desarrolló este señor Hadley Wickham, neozelandés también, porque nos permite manipular datos de una manera más simple, más intuitiva, y van a ver que es hasta más elegante trabajarlo. Bueno, no más porque no vamos a ver el R base, pero es una manera más, es una manera elegante, pues, de trabajar con datos. También, si alguna vez han escuchado hablar de R, probablemente ha sido en el contexto de Machine Learning, o Data Science, o Text Mining. Si bien es cierto que R se puede usar para esas funciones un poco más complejas, también se puede usar para cosas del día a día, como manipulación de datos en Excel, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, lo que quiero decir con esto es, no se asusten, bueno, si alguno no ha programado antes, no se asusten porque es un lenguaje de programación, van a ver que es muy sencillo, muy intuitivo, y se puede usar de verdad para cosas del día a día, o sea, se puede utilizar para facilitarnos la vida, que es la idea. R Studio es un complemento de R, entonces R es el lenguaje de programación, R Studio es el software que vamos a utilizar para interactuar con ese lenguaje de programación, es una interfaz muy amigable, que nos permite desarrollar y ejecutar código de R, al igual que R, está disponible en una versión open source, es súper fácil de descargar, es súper fácil de instalar, y pues eso, ¿no? Entonces, tanto R como R Studio son gratuitos. Muy bien. ¿En qué situaciones puede ser beneficioso utilizar R? Pensando en el contexto de Excel. Para empezar, hay archivos que simplemente no podemos ver en Excel. Excel tiene un límite de 1.048.000 filas, o sea, hacia abajo, que es lo más que podemos ver en un archivo, después de eso no podemos manipular, no podemos hacer nada con él, y dependiendo del trabajo que estemos haciendo, pues a veces, a veces necesitamos, tenemos archivos más grandes que eso. Entonces, él nos permite manipular ese tipo de archivos fácilmente, sin ninguna limitación. Y después, es muy útil si tenemos tareas repetitivas y rutinarias, que implican una secuencia de pasos para transformar un archivo en otro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo todas las semanas me llega un archivo, que yo tengo que, a partir de eso, no sé, que me lo envía TI, tengo que crear nuevas variables, en ese archivo de Excel, utilizando fórmulas, tengo que filtrar datos, porque no toda la data me sirve, solamente ciertas, alguna data con especificaciones específicas, valga la redundancia, tengo que ordenar datos, tengo que agruparlos y calcular métricas agregadas, que es lo que normalmente haríamos con una tabla pivote, y también si tengo que importar datos de otras tablas, para enriquecer la tabla original. ¿Qué si han hecho un BILUCAP? Esto es, básicamente. Bien, entonces, en ese tipo de situaciones, sobre todo cuando, cuando tengo varios de esos pasos secuenciales, y tengo que venir, ordenar, filtrar, crear la pivote, y es algo que tengo que estar haciendo todo el tiempo, ahí, en ese tipo de situaciones, es a donde R, se puede, se le puede sacar más provecho a R. ¿Ok? ¿Cómo funcionaría R en estos casos? Muy fácil. Si ya tenemos información en un archivo, xls o un csv, simplemente, la importamos, desde Excel a R, con funciones, en R vamos a escribir un código, para hacer esa transformación de datos, y posteriormente, esa transformación de datos, nos va a dar un set de datos nuevo, que podemos exportar, a un csv. Y este csv, lo podemos abrir con Excel, y después podemos seguir haciendo, no sé, el reporte, o podemos hacer una visualización, si es lo que quisiéramos hacer, y, a lo que quiero ir con esto, es que, R no tiene por qué ser una competencia Excel, puede ser un complemento, entonces, podemos trabajar con ambas herramientas. Ahora, ¿qué ventajas tiene utilizar R? Yo lo resumiría en tres cosas, aquí, tengo varias, pero, a gran, a gran, básicamente son tres, productividad, reducción de errores, y posibilidad de trabajo colaborativo. cuando digo productividad, es que podemos hacer más cosas en menos tiempo, entonces, si yo tengo, una secuencia de pasos, que estoy corriendo en Excel, una vez a la semana, y yo logro hacer eso, en un código de R, el código de R, lo hago una vez, y ya después no tengo que hacer, no tengo que volver a escribirlo, o sea, simplemente le digo, agárreme este archivo, la nueva versión de este archivo, haga lo que tenga que hacer las transformaciones, y denme la salida, y ya, ¿verdad? Entonces, eso me va a ahorrar un montón de tiempo. Además, si, no sé, si después yo quiero usar ese código, en otro archivo, que es ligeramente diferente, yo no tengo que empezar desde cero el código, sino que le puedo hacer modificaciones, que van a ver que es muy fácil, y, y con eso, pues también me vuelve a tiempo. En la parte de reducción de errores, pues a ustedes, les ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces, a veces a uno se le va algo, ¿verdad? Y no sé, no filtro lo que era, o, no sé, algún pedazo. Ese tipo de errores, al, al estandarizar, la transformación con código, nos aseguramos de que no vayan a suceder, o sea, siempre a un mismo, a un mismo input, vamos a tener el mismo output, si utilizamos el mismo código, ¿ok? Esa es la segunda ventaja. Estamos documentando el procesamiento de datos, además, entonces, si, si tenemos algo que alguien hace en una empresa, un procesamiento que alguien hace en una empresa, ya, ya ese, ese proceso ya no está en la cabeza de alguien, sino que está documentado en un código, y ese código se puede compartir con otras personas, otras personas les pueden hacer modificaciones, lo cual nos permite hacer un trabajo más colaborativo. Muy bien. Dicho eso, vamos a pasar a la parte de R, que es lo que, bueno, R Excel, que es lo que realmente quisiera mostrarles, ¿verdad? Que es la demostración. Ok. Entonces, voy a salirme de aquí. Vamos a, a ver, hay una secuencia, que preparé, con base en este archivo, que se llama, se llama, se llama, se llama, ventas online, también, entonces, es un archivo de ventas, de un servicio de e-commerce en Brasil, por eso es que, ven aquí, son ciudades brasileñas, ¿verdad? Tenemos, ups, perdón, un momento, es que había cubo. Ok, entonces, tenemos ciudades brasileñas, ¿verdad? Rio, por aquí está, Sao Paulo, Curitiba, entonces, tenemos, una serie de órdenes, cada una con su ID, tenemos el estatus, cuándo se aprobó, cuándo se estimaba que se iba a entregar, cuándo se entregó realmente, un ID para el cliente que hizo esa compra, el estado del cliente, la ciudad, que ya la vimos, cuántos productos iban en la orden, cuál fue el precio de esos productos, el costo del envío, el valor total, que la suma de estos dos, qué tipo de pagos hizo, si fue débito o crédito, qué tipo de tarjeta, y un secuencial para la confirmación del pago. Estos son datos anonimizados, los descargué de una fuente que está disponible en internet. También tenemos los estados de Brasil, como pueden adivinar, esto lo vamos a usar para unir este código de estado con este estado del cliente, y tenemos las órdenes y los productos, o sea, esto es qué tipo de productos había en cada orden, con un ID y cuál es la categoría de ese producto. Muy bien. Esto lo que queremos es hacer una secuencia, o sea, sobre este archivo vamos a trabajar y vamos a hacer una secuencia. Vamos a asumir que esto nos llega una vez a la semana y nosotros nos toca hacer esta serie de modificaciones. Primero, crear una columna llamada orden atrasada, que sea 1 si la fecha de entrega real es posterior a la fecha de entrega estimada, o sea, si la orden se entregó después de la fecha estimada, va a tener un 1 porque está atrasada y el contrario es 0. O sea, es una columna binaria. Queremos calcular el tiempo de entrega en días, o sea, la diferencia entre el día que la orden se aprobó y el día en que la orden se entregó. Creemos, además, una columna que me clasifique ese tiempo de entrega que acabo de crear. Entonces, si la orden tarda menos de 7 días, que sea 7 días o menos, de lo contrario, que sea más de 7 días. Queremos crear una columna que clasifique con base en el valor de la orden, 200 reales o menos, de 201 reales a 400, y 400 reales o más. Ok. Tal vez voy a, a medida que voy avanzando, voy a mostrarles cómo se ve esto ya en el Excel. No lo voy a hacer, ya lo tengo aquí hecho. Simplemente les voy a enseñar las fórmulas. Estas son las, esto es cómo se debería ver el archivo final. Entonces tenemos, si la orden está atrasada, con base en las columnas de, bueno, la fecha de, la fecha de entrega estimada que está oculta, ya van a ver por qué. Ok. El tiempo de entrega, que es la diferencia entre la fecha de aprobación y la fecha de entrega. Si ven, esto se hace con fórmulas en Excel. O sea, normalmente, pues uno tendría que ir haciendo fórmula por fórmula y después jalar esto hacia abajo. El tiempo de entrega, que es una clasificación con base en la información de la columna Q. Es un IF. ¿Verdad? Si es menor o igual que 7, póngame esto. De lo contrario, póngame esto. Ok. Y el valor de la clasificación, si recuerdan, esta clasificación son tres clasificaciones diferentes. Entonces hay que usar un IF, dentro de un IF, o sea, un IF anidado, que si es menos de 200, 200 reales o menos. De lo contrario, entonces caiga en este otro IF, que si es menor o igual a 400, 200, o sea, póngame este texto y de lo contrario, póngame este otro texto. Esto van a ver que hay una manera más fácil de hacerlo con R. Esa es una de las ventajas con una función que se llama case1. Ok. Debemos importar el nombre del estado y la región de la hoja de estado de Brasil. ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Verdad? Tenemos un VLU cap. Ese VLU cap toma la columna estado cliente, va y lo busca en la hoja de estado de Brasil. Ok. Y me devuelve el nombre del estado en esta columna. Ups. En esta columna me devuelve el nombre del estado y en esta otra columna me devuelve la región. O sea, la única diferencia es que aquí la referencia es 2 y aquí la referencia, ups, la referencia es 3. Ok. Entonces, así, ese es el, este paso. Después tengo que filtrar las órdenes que cumplan la condición de que el estatus sea entregada. Si ven, ya eso está aquí. Lo que pasa es que la tengo oculta. La tengo oculta porque uno de los pasos era que no se viera el estatus de la orden. Entonces, aquí, ahora no, aquí no está todavía. Ok. Entonces, filtro órdenes entregadas y después no me interesa ver tanta información. Hay unas columnas que quisiera no ver que van a ser el estatus de la orden que eso va a estar oculto y la información de pago. Me devolví aquí a la original para que vean qué es lo que estoy quitando. La información de pago, pago tipo, pago tarjeta, pago confirmación. La ciudad del cliente, tampoco me interesa verla. Si ven, ya aquí no está. Y tampoco me interesa ver la fecha de entrega estimada. O sea, la fecha de entrega la utilicé para crear, para calcular el tiempo de entrega, pero ya después no me interesa verla realmente. Entonces, esa fecha de entrega estimada no se ve aquí. Esa es la primera transformación. La segunda transformación que queremos hacer es utilizar ese archivo resultante para hacer una pivote que me diga, por estado, cuántas órdenes hay, cuál es el total de ventas, cuántos clientes, cuántas órdenes están atrasadas, qué porcentaje de órdenes se atrasaron y el tiempo de entrega promedio. Y para eso, pues en Excel lo que se hace es una pivote. Bueno, ya aquí tengo que el estatus de la orden sea entregada. En mis filas, tengo el nombre del estado, que es algo que traje de la, de esta tabla de estados Brasil. Tengo el conteo de órdenes, que me dice cuántas órdenes diferentes hay. Tengo la suma del valor total, que me dice cuánto, o sea, por cuántos reales, cuánto dinero fue esa, fue el total de órdenes en cada uno de los estados. Tengo, si la orden, si recuerdan, la orden atrasada era binario, uno si está atrasada y cero si no está atrasada. Entonces, si yo sumo eso, me da el total de órdenes atrasadas. Y este es el porcentaje de órdenes atrasadas, que es simplemente el promedio de unos en cada uno de los estados, o sea, el promedio de unos en la columna de órdenes atrasadas. Y si ven, este estado, ser gripe, es el estado, bueno, es uno de los estados con mayor porcentaje de órdenes atrasadas, mientras que Acre tiene un 3.8 apenas. Y finalmente, el promedio de tiempo de entrega en días. Ok, eso es lo que me está pidiendo acá. Ah, bueno, hay algo aquí que agregué. Quiero saber el total de clientes. Si recuerdan, en la data original, tengo el ID de los clientes. Estamos asumiendo que un cliente puede colocar más de una orden. Entonces, yo lo que necesitaría hacer para cada estado es un conteo de clientes distintos. Sin embargo, en Excel no existe esa posibilidad, al menos no, no en esta versión de Excel y yo no la conozco, más bien si alguien sabe después me dice. Yo no puedo agarrar el ID del cliente. O sea, yo puedo hacer un conteo, pero no puedo hacer un conteo de los valores distintos. No hay un count distinct. ¿Ok? Que eso es algo que sí se puede hacer en R y vamos a ver cómo. Entonces, esa es mi secuencia de pasos, lo que yo tengo que hacer. Como ven, esto cumple con lo que mencionaba de las situaciones en las que puede ser beneficioso utilizar R. Tenemos un montón de pasos, ¿verdad? Creamos nuevas variables, filtramos datos, ordenamos, agrupamos y estamos haciendo un Blookup, además. ¿Ok? Si es algo que yo tengo que hacer todas las semanas o todos los días, es un trabajo tedioso y es un trabajo además que, o sea, puedo obtener un dedazo y puedo incurrir en un error. ¿Ok? Y así es como se hace en Excel, probablemente es con lo que la mayoría estamos familiarizados. Ahora, ¿cómo se hace eso en R? ¿Ok? Esta es la consola de, bueno, esto es RStudio, realmente R es solo lenguaje de programación. Entonces vamos para comentarles un poco. Tenemos el editor de texto que es donde escribo mi código, ya esto está hecho. Tenemos la consola que es donde el código se ejecuta y tenemos el ambiente que aquí, a medida que yo empiece a crear variables se va a ir llenando de variables. Muy bien, cuando iniciamos sesión en R, normalmente cargamos los paquetes, como les mencionaba, no vamos a trabajar con R bases, sino que hay paquetes que ya desarrolladores han escrito para facilitarnos la vida. Entonces vamos a usar tres de esos paquetes, Tidyverse, ReadExcel y Lubridate. Esos paquetes previamente hay que instalar o yo ya los había instalado en mi computadora, entonces aquí solo los estoy llamando. Entonces vamos aquí a, o sea, los selecciono y lo que estoy haciendo aquí es darle Control Enter y ya están cargados. ¿Ok? Reiterar, esto va a ser demostrativo, no voy a entrar muy en detalle de qué es lo que hace cada función. Porque la idea de ver eso puede ser una sesión más extensa, ¿verdad? Aquí en una hora no nos va a dar tiempo de verlo todo. Ok, vamos a proceder a importar los datos desde Excel. Tal vez volviendo un poco acá, esta es la parte donde importamos porque los necesitamos en R. Puedo importarlos desde un Excel, puedo importar desde un CSV y R al ser un lenguaje de programación trabaja por variables. Entonces yo lo que voy a hacer es correr esta función de Read Excel, si ven es muy sencillo, le digo a dónde, o sea, cómo se llama el archivo, bueno, estoy trabajando en un directorio, ¿verdad? Tengo que tener todos los archivos en la misma carpeta, pero le digo cómo se llama ese archivo, que es ventasonline.xlsx, le digo en qué hoja está la información que quiero, en este caso en la hoja de órdenes, que es la data original, y esta flechita lo que hace es asignármelo a una variable que yo estoy llamando órdenes. Entonces yo lo selecciono, le doy control enter, ahí está corriendo, y si ven ahora en el ambiente tengo esto que me dice que tengo una variable que se llama órdenes. Tal vez antes, bueno, voy a hacer lo mismo con estas otras, si ven aquí lo único que cambia es la hoja, entonces la información de los estados la voy a almacenar en estados guión bajo br, y la información de los productos la voy a almacenar en órdenes guión bajo productos. Entonces ya ahí tengo toda la información cargada en r de una manera muy conveniente. r funciona con funciones, valga la redundancia, entonces lo que vamos a hacer es aplicarle funciones a las variables que estamos creando a los objetos. Esta función glimpse, si la corro, voy a hacer esto un poco más grande, si la corro, glimpse es literalmente echarle un vistazo a la data, entonces es bastante diferente a Excel, pero es una manera más compacta. Entonces me dice cuántas filas tengo, cuántas variables diferentes tengo, cómo se llaman esas variables, y los primeros, lo que quepa en la pantalla que me pueda mostrar de las primeras filas de esa variable. Entonces ID Orden, me muestra ejemplos de ID Orden, el estatus, la fecha de aprobación, o sea, todas las variables que ya habíamos visto aquí en el Excel. Y además, algo interesante es que esto que tengo entre brackets, lo que me dice es qué tipo de valores CHR de character es variable de texto, date time son fechas, double es números, y bueno, también hay logical que aquí no lo estamos viendo, que es true y false, pero con estos no lo jugamos, esto es todo lo que necesitamos, estos tres tipos de variables. ¿Ok? Algo importante de mencionar de R y que lo voy a estar haciendo mucho es esto que se llama un pipe, esto porcentaje, mayor que porcentaje es un pipe, lo que hace es agarrar un argumento y alimentárselo en la función, entonces no tengo que ponérselo entre paréntesis, sino que le estoy diciendo agárreme lo que está a la izquierda del pipe y métamelo en la función de la derecha, entonces esto es equivalente a esto, y lo voy a seguir usando el resto de la sesión. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera visualizar los datos de una manera más similar a lo que estoy acostumbrado con Excel, podemos utilizar la función view, se la aplico a órdenes, y vean que lo que me devuelve es muy muy similar a lo que tengo en Excel, ¿Ok? Es una tabla, entonces se hace más fácil ver la información, igual si yo quisiera, si aquí puedo aplicar filtros, ¿verdad? Puedo ponerle aquí entregada, puedo, puedo hacer, puedo ordenar, o sea, puedo hacer muchas de las cosas que podría hacer en Excel, pero esto no me va a cambiar la data que ya tengo, simplemente es para visualizarla. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver la primera parte de la secuencia, entonces repasemos un poco, quiero crear varias columnas, en total son cuatro columnas que quiero crear, la primera se llama, bueno, orden atrasada, tiempo de entrega de días, tiempo de entrega de clasificación, y valor de clasificación, que ya vimos más o menos qué es lo que tiene que tener cada una. Muy bien, para esto vamos a correr una serie de funciones sobre el set de datos original, que es órdenes, entonces lo que estoy haciendo aquí, esto ya si es el código propiamente, o sea, todo eso que hicimos en Excel, es esto que ven aquí en Error, ¿ok? Esas, ¿cuántas? ¿sabes qué? 49, 61, 11 líneas de código 12, ¿ok? Bueno, importante mencionar, todo esto que ven en verde, que tiene un numeral antes, es comentario, esto no se corre simplemente para documentar, ¿ok? Aquí lo que estoy diciendo es, agárreme órdenes y corre la función mutate, que la función mutate es para crear nuevas columnas, ¿ok? Al resultado de todo esto, agárrelo y lo alimenta de esta función leftJoin, que es la función que vamos a usar para traer la información de los estados y así, así consecuentemente, ¿ok? Y el resultado de todo eso lo voy a almacenar en una nueva variable que voy a llamar órdenes-bajo-nuevo, ¿ok? Eso es lo que hace la reglita de asignación. Entonces, un poco aquí en detalle, bueno, aquí estoy creando las nuevas variables, este if-else viene siendo el equivalente del if en Excel, si la fecha de entrega real es menor o igual que la fecha de entrega estimada, o sea, que se entregó antes de la fecha estimada o el mismo día, entonces un cero, todo bien, de lo contrario, pónganmelo en uno porque esa orden está atrasada. El tiempo de entrega de días, estoy utilizando una función para calcular la diferencia en días entre dos fechas y la estoy convirtiendo en un número, tal vez sea como lo más complejo que se ve acá, pero realmente es sencillo, simplemente porque para sacarlo en un formato más entendible. Y le estoy llamando tiempo de entrega de días, vean que aquí estoy diciéndole cómo se va a llamar la nueva columna y qué es lo que va a tener esa nueva columna, así funciona este mid-tate. El tiempo de entrega de clasificación, que de nuevo es un if, si el tiempo de entrega es menor o igual que 7, pónganme esto, de lo contrario, pónganme más de 7 días. Y este case one que es interesante, que es algo que no tiene Excel, donde ya no tengo que usar el if dentro de un if, sino que puedo hacer varias condiciones. Si el valor total es menor o igual que 200, pónganme este texto. Si no se cumple eso, entonces evalúenme esta otra condición. Si esta sí se cumple, colóquenme esto, es lo que hace el 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 corchete, creo que se llama. Pónganme esto, y de lo contrario, es el true, pónganme esto otro. Eso aliméntamelo a este left join. El left join es el equivalente al VLOOKUP en Excel. Estoy llamando la el set de datos de estado de R, que lo voy a seleccionar aquí y correrlo para que vean qué es lo que tiene. Para recordar, tiene el código del estado, tiene el nombre del estado y tiene la región. Yo le estoy diciendo que me lo una con órdenes. si recuerdan órdenes aquí en Glimps tiene una columna que se llama estado cliente entonces yo lo que le estoy diciendo es una mesa dos tablas con base en estas llaves que estado de cliente sea igual al código del estado. Y con eso me traigo la información de los estados. Everett tiene la particularidad de que se trae toda la información, no le tengo que especificar qué columna se tiene que traer sino que él se trae todo y ya. Después hay un paso que me dice que quiero únicamente las órdenes que cumplan esta condición que el estatus sea entregado y eso lo estoy haciendo aquí con esta función de filter este igual igual es que sea equivalente a, que este estatus sea equivalente a este texto. Ok. Y posteriormente necesito ocultar unas columnas aquí esto sí es un poco diferente a Excel en Excel las ocultaría aquí las estoy eliminando ya esto no va a existir y sin embargo es importante mencionar no va a existir en este nuevo set de datos que estoy creando o sea este set de datos no lo estoy tocando del todo o sea lo estoy usando para crear el nuevo set pero no lo estoy modificando ok. Por eso es que me estoy dando la libertad de eliminar columnas. Entonces estoy sacando este menos es para sacar la columna de status order la columna de fecha de entrega estimada la columna de ciudad cliente y algo muy interesante aquí es que puedo sacar columnas con base en cómo se llaman entonces aquí le estoy diciendo sáqueme todas las columnas que empiecen con pago si recuerdan en el Excel tengo tres columnas que no me interesa ver pago tipo pago tarjeta y pago confirmación todas empiezan con pago entonces no tengo que mencionarlas una a una sino que le digo todo lo que empiece con pago sáquemelo además de empiece con hay un end with que es para las las cosas que terminen con un texto en particular y también si contienen un texto en particular entonces muchas veces lidiamos con datos donde hay varias columnas que tienen un patrón entonces podemos aprovechar ese patrón para no tener que seleccionarlas una una o deseleccionarlas una una sino que aprovechamos que se llaman parecido ok y eso es una ventaja de R y finalmente el último paso es ordenar esas filas con base en la fecha de aprobación de la orden de más antigua a más reciente y para eso estoy usando la función de arrange ok ahora voy a seleccionar todo esto y aquí lo que hago es control enter ahora tengo un nuevo dataset en mi en mi environment que se llama órdenes nuevos y al igual que hicimos anteriormente puedo hacerle un glimpse para echarle una ojeada ok si bien tengo nuevas columnas tengo región nombre estado que no estaba en el original el valor de la clasificación tiempo de entrega tiempo de entrega días y además puedo hacerle un view si quisiera verlo tabulado ok si bien esto es este es básicamente esto entonces logramos hacer lo mismo solo que con código y con la ventaja de que si tenemos que volver a hacerlo ya no tengo que o sea ya esto ya esto está hecho pues ya esto yo lo guardo y y simplemente escorrerlo ok eh algo algo importante de mencionar o sea que tal si ahora me dicen no es que yo no sé quiero solamente o sea el usuario final de esta data solamente le interesan los datos de la región sureste lo único que tengo que hacer es agregar un paso nuevo vean que fácil es voy a copiar esto eh voy a crearlo como orden el nuevo 2 ok y le voy a agregar un paso al final puedo hacerlo de maneras una vez aquí una vez con un filtro adicional verdad entonces le voy a decir filter eh por cierto R no no lo he mencionado pero R tiene en RStudio tiene la función de autocompletar entonces a medida que yo voy escribiendo él me va buscando opciones y cuando yo encuentro la opción que hay yo le doy filter y ya eh después tal vez se lo voy a voy a correr hasta un momento y le voy a decir que me filtre la región que raro aquí no me la enseña vamos a hacer algo filter bueno normalmente me haría me haría autocomplete no sé por qué aquí no lo está haciendo pero filter me que la región sea sureste ok y entonces eh si corro esto ven que ahora tengo el orden es bueno es que no se ve porque está un poco comprimido pero hay un orden es nuevo 2 ahí bueno la cosa es que existe entonces pues se llama eh o pero 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 la cosa es la cosa es eso es no no sé si era una esa es por aquí en esta es la en el parás listo ok entonces ese orden es nuevo 2 ven que si yo le hago un view eh pues ya las órdenes que veo son únicamente estados del sureste ok Sao Paulo Rio eh Minas Gerais y ven que fue súper sencillo incluirlo o sea no no tuve que romperme la cabeza también lo hubiera podido hacer acá voy a copiar esto de aquí y lo voy a poner aquí donde la región sea sureste ok esa es otra manera de hacerlo o sea simplemente meterle condiciones al filter pero bueno será para que vieran que queda muy sencillo modificar código en every ahora la segunda parte eh la segunda parte es donde tengo que hacer esta tabla pivote ok que cumpla estas que tenga esto de aquí entonces lo que hago es segunda parte ok entonces tengo órdenes por estado bueno tengo órdenes nuevo que es el ah perdón olvidé algo eh les mencioné aquí que eso yo lo puedo exportar a un cdcv ok entonces ven aquí que con esta función write cdcv ahí es lo que está haciendo es escribirlo a un archivo y en la carpeta donde yo estoy trabajando lo voy a tener se llama órdenes nuevo punto cdcv este de acá ven entonces ya aquí tengo el resultado de esa transformación de datos y yo pues quiero hacer un reporte o quiero hacer una visualización simplemente puedo trabajar con esto ok y la pivote que es lo otro que les quería enseñar la hago aquí voy a utilizar este órdenes nuevo que es el dataset que acabo de crear voy a agrupar con base en el nombre del estado que vendría siendo del equivalente de rows aquí en excel y después voy a agregar es el summarize ok y voy a crear un montón de columnas nuevas total de órdenes es un count es n n lo que hace es contar después voy a sumar el el total vamos a ver algo aquí el valor total lo que tengo que sumar aquí perdón aquí la suma del valor total lo voy a llamar total ventas igual estoy creando variables es parecido al mitad el total de clientes aquí es es lo que les mencionaba excel no tiene esto esto es un conteo de valores distintos entonces él me va a decir cuántos valores distintos hay en id cliente órdenes atrasadas la suma de esta esta variable que es 1 y 0 el porcentaje de órdenes atrasadas es el el promedio de esos unos y ceros por eso es que hago un min el tiempo de entrega del promedio es el promedio igual vean que inclusive aún si la si la columna no es binaria yo puedo aplicar un esto es nuevo esto no está en el en el word puedo aplicar para saber qué porcentaje de órdenes fueron de 7 días o menos le digo deme el el promedio de órdenes que cumplen esta condición ok entonces para que para que vean ahí que eso se puede hacer también y inclusive puedo inclusive puedo crear nuevas variables con base en esas que acabo de crear si quisiera saber cuántas órdenes tengo por cliente simplemente el total de de órdenes entre el total de clientes o sea con estas variables que acabo de crear hago nuevas cosas y esto que ven aquí es simplemente porque quiero redondear eso a dos decimales para que se vea más bonito y finalmente lo acomodo con base en el total de órdenes de manera descendiente entonces si corro esto que lo voy a almacenar en órdenes por estado y le hago un glimpse vean que ahora mis mis filas son son los estados de Sao Paulo Rio Minas no se repiten y si yo quisiera ver los estados como está ordenado con base en el total de órdenes yo puedo yo puedo usar esto head que es cabeza pues el top 10 y combinarlo con view para ver cuáles son cuáles son esos estados que tienen la mayor cantidad de órdenes entonces de primero está Sao Paulo después está Rio después Minas Rio Grande de lo Sul y ahí ahí se van ok importante aquí importante aquí que esto de igual manera lo puedo exportar a un CSV que aquí esto es que estaba viendo que me da NAs yo pensé que no debería tener NAs es TNA simplemente porque si hay si hay valores nulos el promedio me da un error por eso es TNA pero bueno eso se puede con una con un arreglo simple se puede quitar pero pensé que no tenía porque ya estaba filtrado pero bueno a veces pasa y por último bueno como les decía esto se puede escribir en un CSV entonces si yo escribo o sea si yo uso la función writeCSV aquí writeCSV y me vengo aquí vean que ahora tengo ese orden es órdenes por estado y lo puedo abrir se ve en forma al menos es muy similar a lo que tenía acá vean aquí 40.494 para Sao Paulo es el mismo dato ok es va a ser una pivote solo que en R ahora así muy rápidamente para dejar espacio a las preguntas quiero enseñarles algo qué pasa si yo quiero ahora agrupar por región pues simplemente agarro este mismo código no lo voy a almacenar en nada solo se los voy a mostrar agarro este código y en vez de agrupar por estado voy a agrupar por región ahí está el autocomplete ok y ven que ahora tengo las regiones sureste sur noreste y las variables para cada una de ellas ok y si inclusive si quisiera agruparlo por mes puedo hacer simplemente cambiar el group by en este caso voy a usar una función de para extraer el mes de la fecha que se llama floor date de la fecha de aprobación y a esa fecha de aprobación le voy a le voy a extraer el mes ok entonces y eso le vamos a hacer un view al final para que me lo muestre ven entonces ahí tengo por por fecha perdón por mes tengo el total de órdenes tengo el total de ventas el total de clientes ok entonces vean que es muy sencillo lo que yo haría aquí en Excel por ejemplo si quito el nombre de estado y pongo aquí la región que es exactamente lo que hice en R pues también se puede hacer de una manera sencilla simplemente es cambiar una parte del código ok tenía una parte de manipulación de caracteres y me daba tiempo para que vean cómo se puede hacer ciertas pues otras cosas pero dado que solo nos quedan 15 minutos no quiero no quiero digamos comerme el espacio para preguntas entonces lo voy a dejar hasta ahí y ahí a partir de ahora abro el espacio ya para preguntas ah bueno perdón algo antes de pasar a la parte de preguntas este slide ahorita lo que acabamos de ver son son cosas relativamente sencillas que se pueden hacer con R pero aprender R nos abre un mundo de posibilidades porque con este lenguaje podemos hacer un montón de cosas por ejemplo visualizar datos y crear dashboards interactivos con Shiny que es una como una aplicación de R podemos hacer análisis predictivos usando algoritmos de Machine Learning podemos hacer text mining análisis de sentimientos podemos hacer análisis financiero si alguno de los que están acá está interesado o trabaja en este tipo de cosas digamos pronósticos y bueno yo no soy tan financiero la verdad entonces no sé tanto pero sí sé que R inclusive tiene paquetes específicos para hacer análisis financiero ok eso era lo último que quería mencionar y yo ahora sí paso a las preguntas muchísimas gracias Julio ahí puse en el chat pueden alzar la mano hay una funcionalidad o simplemente abrir el micrófono si alguien tiene una pregunta por favor adelante yo tengo una pregunta desde tu punto de vista ¿qué es lo que más le cuesta a un usuario que viene de Excel a R? ¿qué cosas en qué cosas hay que hacer énfasis? ¿qué cosas se les dificulta? yo creo que tal vez es el más acostumbrarse a a que ya digamos la data yo no la veo así no es tan tan tangible sino acostumbrarme más a trabajar con variables y saber que toda esta data está almacenada aquí por ejemplo en órdenes ¿verdad? y hacerme esas ideas es tal vez un poco más abstracto porque yo no no a menos de que haga un view yo no estoy viendo la data ¿verdad? tengo que tengo que estar más familiarizado con mi data también como saber qué tipo de cosas tiene pero digamos si son datos con los que uno ha venido trabajando en Excel un buen rato no debería ser un problema pero si eso tal vez acostumbrarse a que ya no no tengo la hoja de cálculo sino que va a ser código y por allá veo el resultado cuando lo termino pero no no es tan visual digamos creo que ese sería el mayor como como ese shift que habría que ser en en cómo trabajar Anthony hola hola Julio saludos saludos ¿cómo estás? ¿todo bien Anthony? pura vida para darle un poquito de contexto yo estuve trabajando con Julio en Western Union ahí lo conocí ahí estuvimos de compañeros un par de meses después él se se movió a Pricemart muy buen trabajo la verdad está muy interesante realmente se ve se ve que el lenguaje si tiene mucho mucha productividad la pregunta sería ¿cuál sería la curva de aprendizaje para alguien a mí me gusta por ejemplo usar Python pero hay algunas cosillas ahí que me quedan como debiendo que yo veo que tal vez un R lo pueda lograr aunque son lenguajes muy muy hermanos porque nacieron como en la misma época y y tienen mucho sintaxis parecido veo que cada uno tiene su enfoque ¿verdad? ¿cuál sería como esa 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 curva para para poder adaptar mis códigos a R? pues yo normalmente no trabajo en Python entonces no sé exactamente qué tan difícil sea cambiarlo yo creo que si ya uno tiene el mindset de programación y sobre todo de programación para trabajar con datos se vuelve más una cuestión de forma que contenido o sea ya el contexto está simplemente saber ver cuáles son los equivalentes de las funciones que ya uno usa en Python o en otro lenguaje de programación para hacerlo en R sí pues sería una curva de aprendizaje mucho más acelerada que alguien que que no tiene digamos que no ha estado expuesto a un lenguaje de programación yo yo siento o sea de lo que he trabajado con Python que no ha sido mucho me parece que R es más intuitivo que es más es más sencillo de entender o sea inclusive que esto literal son son verbos ¿verdad? mutar filtrar seleccionar ordenar entonces creo que más bien sería más fácil pasar de Python a R que que R a Python así es mi perspectiva no he trabajado tanto con Python como para tener todo el contexto pero pero sí pensaría que no debería ser difícil Julio antes de darle la palabra a Alfonso hay una palabra ahora una pregunta de Alejandro Bonet en el chat ¿has medido el tiempo que te ahorra efectuar esa transformación en R y no actualizar la piboda en Excel una vez importados los nuevos datos? no 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 lo he hecho realmente así como como con cronómetro no sí sé que no 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 o sea no sé cuánto es el tipo imagino va a depender de la de qué tan complejo sea el trabajo va a depender también de la cantidad de datos no sé si les ha pasado que a veces están trabajando o sea con filtros en Excel o están ordenando algo y Excel como que se queda ahí pensando eso con Excel con R no es tan común que suceda pero no honestamente no sé cuánto es el tiempo creo que va a haber muchas variables de por medio para saber cuánto es el ahorro está bueno para hacer en el taller sí Alfonso gracias gracias bueno Julio primero que nada felicitarlo muy interesante la presentación y muy bueno el ejemplo gracias usted mencionaba que R puede ser muy útil cuando uno está haciendo alguna tarea muy repetitiva ha tratado alguna vez hacerlo parecido como lo que ha estado discutiendo ahora pero escribiendo una función en la que usted ya tiene la función escrita y nada más uno le mete los argumentos que quiere transformar y lo hace de un solo porque puede ser otra forma de hacer este mismo proceso sí sí claro claro para para cosas de mi trabajo lo he hecho verdad que ya no es escribir el código este sino que escribir una función y simplemente que la función haga es un paso o sea R es un paso para simplificar Excel escribir funciones en R es un paso más allá aún para simplificar R pero sí totalmente lo he hecho y es una súper buena práctica escribir funciones para para ser más eficiente el código súper buen aporte y no 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 lo he considerado del todo pero es es bueno mencionarlo verdad que esto no es todo o sea este código se puede hacer aún más eficiente haciendo funciones como menciona Alfonso alguna otra pregunta hay un comentario de Rubén Rubén si quieres darle con el micrófono es buena es buena la que mencionas si bueno lo que yo comentaba ¿cómo están? buenas noches mi nombre es Robert Molina este lo que yo comentaba es que en efecto y en si en R la cantidad de registro perdón si en X la cantidad de registro que se están usando es muy grande incluso menos de la mitad del millón y piquito de registro que recibe y hay muchas fórmulas o muchas muchos buscar B muchos IF y esas cosas los recursos que utiliza Excel son mayores que los que va a utilizar R y se puede colgar el equipo en ese sentido R sería más eficiente y un poco uniendo con el comentario anterior este el uso de las funciones también ayudaría mucho a introducir el uso el uso de R para usuarios no que no tengan de repente la destreza de la programación pero ya uno lo puede ir llevando al uso de R preprogramando ya funciones y que solo tenga que ir usando ya el código que ya está establecido mientras se van acostumbrando muchas gracias no gracias a ti hay otra pregunta muy buena Julio es posible procesar datos desde una base de datos SQL con R si claro claro hay funciones específicas para conectar R a bases de datos de SQL totalmente muy bien y relacionado podrías conectarte con una base de datos de BigQuery en la nube de BigQuery no lo he intentado pero no me sorprendería que ya haya un paquete para para importar de BigQuery ahí espera aquí todo el privado perdón ese chat yo no lo entiendo muy bien si es perfectamente posible funciona muy bien si puedes enviar mucho de eso viene con DeepLayer pero es perfectamente posible Franz Eugenio que tal hola Eugenio solo para dar un poco de perspectiva con lo que es BigQuery a principios de año tal vez en el primer trimestre del año trabajamos con conectando con BigQuery una base de datos inmensa estamos hablando de 5 teras y la leíamos con R justo con esta librería que estás compartiendo ahí BigQuery R tienes que crear la librería y la cadena de conexión a BigQuery pero podíamos leer 5 teras sin problemas genial gracias por el ejemplo buenísimo muy bien entonces si hay alguna otra pregunta buenas noches dale Nicolás te escuchamos buenas noches a todos muy buenos a todos gracias a Julio por asombrosa presentación simplemente preguntar si por ejemplo el left join es el lenguaje de SQL ¿cierto? originalmente sí o sea que siempre lo más recomendable es pasar bueno pasar por SQL y R y tratar de conectar R y SQL ¿no? o sea quien quiera pasar de Excel y tratar de escoger por grupo SQL y R sí es muy útil saber los dos Excel y R creo que ahí tal vez el detalle es que no todo el mundo en su trabajo tiene acceso a las bases de datos directamente o sea como para hacer queries pero sí totalmente si uno sabe SQL se le va a ser más natural desarrollar código en R totalmente muy bien con esto Julio te agradezco un montón y vamos cerrando la sesión de hoy todos ustedes muchas gracias hay un link Julio a la ¿cómo se llama? a la encuesta ¿cierto? el link a la encuesta eso lo vamos a enviar lo vamos a enviar por correo perfecto entonces para los que quieren aprender ya el detalle el saber hacer esto estamos planeando hacer un taller de tres horas un sábado en la mañana para entrar en los detalles hacer los ejemplos y ver cómo realmente funciona para que lo puedas hacer en tu propio día a día y ojalá veamos muchos de ustedes ahí Julio muchísimas gracias por la sesión y bueno esperamos verlos a todos en el próximo webinario de la relatam los hacemos todos los últimos jueves del mes entonces el siguiente será en septiembre el 24 de septiembre chau Gracias.